hola chicas y chicos bienvenidas una vez más aquí en su canal con su amigo divo neos en esta ocasión este otro diseño padre o con el efecto marmoleado o a lo mejor se parece un poquito más a la técnica de repujado pero el chiste es que se ve así muy bonito y bueno como este diseño yo les estuve preguntando en el vídeo anterior y una de nuestra suscriptor de mis suscriptores me lo estaba pidiendo o me estaba dando la idea pues traje yo a compartírselo esperando que les guste de todo corazón lo hice con mucho cariño y con mucho gusto para que ustedes tengan más ideas para estas fiestas patria ya que se aproximan muy 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 rápido ya no falta nada y pues antes de que lleguen para que ustedes se puedan hacer su set o al menos agarren una idea de aquí de cómo es que se lo pueden hacer empezamos con el dedo este con el dedo índice aplicando el color verde todos los materiales que estoy utilizando aquí son de fantasíneos unos son colores este solos o sea no son de colección son colores sólidos solamente como el verde los otros colores son colores de la colección christmas que es este verde que estamos aplicando aquí en área de cutícula y como pueden ver lo estamos aplicando muy bien con una perla un poquito más húmeda y lo estamos difuminando solamente hacia la mitad de la uña para no tapar por completo el color verde mate después aquí en la uña del medio vamos a estar aplicando lo que es el color rojo este tono rojo yo lo hice chicas lo hice con acrílico cristalino y acrílico rojo pero yo solamente lo que hice fue diluirlo porque como les digo los colores algunos colores de fantasía están muy 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 cremosos entonces yo divido la mitad de acrílico cristal con un poquito de acrílico rojo para poderlos hacer manejables y que no se me estén pegando al pincel muchas veces si ustedes no hacen esto siempre se les va a estar pegando el acrílico al pincel aún así si lo hacen hay veces que se llega a pegar entonces imagínense si no lo llegan a hacer si no lo llegan a revolver o a rebajar con acrílico cristalino pues va a estar mucho más cremoso y se les va a estar pegando mucho más más rápido ya después de haber aplicado lo que es la punta vamos a aplicar en área de cutícula como le hicimos en el dedo índice pero en esta ocasión una mezcla de la marca organics neos me había equivocado pensé que eran todos de fantasy pero en esta ocasión es el color rojito este de de organic neos de la colección zodiac lo estamos aplicando de igual manera como le hicimos en el dedo índice de área de cutícula con unas perlas un poquito más húmedas hasta área de media uña no vamos a llegar a por completo hasta abajo para no tapar lo que es el color sólido como le hicimos en el primer dedo aquí en el dedo del anillo perdón vamos a hacer lo que es la técnica de marmoleado o de repujado como lo pueden estar viendo aquí vamos a estar solamente intercalando perlitas como aquí lo pueden estar viendo con una perla en color blanco otra perla en color verde después la perla en color rojo para simular lo que son las banderas o al menos los colores patrios y toda la uña la vamos a estar haciendo así es muy fácil vean ustedes como voy poniéndola solamente que las perlas vayan un poquito más húmedas chicas no las vayan a poner tan secas porque el momento de ustedes de aplanar no van a poder este extender lo que son los tonos entonces hay que ponerlos un poquito más húmedos para que las perlas se puedan aplanar no las vamos a estar difuminando solamente es aplanando y dándoles o sea ir acomodando el acrílico cristal hay perdón aplanándolas para ir acomodando lo entre toda la uña entre toda la base que el acrílico tape todos los huequitos de la uña de la uña postiza y nos quede muy muy uniforme como pueden ver aquí es solamente de tantas palma palmeaditas válgame me acabo de levantar chicas por eso ando todo este trabado bueno trabado siempre ando verdad pero pues hay como hay ustedes vean más bien se explican mis manos que lo que les quiero decir y bueno aquí aplico otra perla como pueden verme pasear y de cutícula pero limpio de inmediato esto es muy importante chicas hay que limpiar de inmediatamente cuando ustedes toquen o lleguen a tocar piel hay que limpiar inmediatamente para que no tener levantamiento pero prematuro y bueno una vez ya de haber aplicado el marmoleado aquí humedecido que es la base de la uña acrílica para empezar a encapsular con un pincel número 12 que este es el de fantasineos este con este pincel pero es el número 12 la aplicación lo estuve haciendo con un pincel número 8 pero recuerden que ese pincel número 8 que yo utilizo no tiene marca chicas no dice dónde es no dice qué compañía es entonces solamente les puedo decir que es un número 8 y está la verdad está muy padre es un es un acrílico es un acrílico es un pincel muy muy bueno pero también este de fantasineos solamente que en estas uñas que están muy muy pequeñas las uñas de las manos de práctica pues el número 12 se me hace un poquito más dificultoso si llego a aplicar las uñas con este pincel chicas pero la verdad me gusta más como que estar más cómodo con el número 8 y bueno aquí vamos a empezar a encapsular las tres uñas que acabamos de hacer en esta ocasión les mostré estas tres uñas puesto pues que quería ver quería que ustedes vieran los colores que estaba utilizando y al momento de estarles enseñando el diseño o estar decorando las uñas pues no me vayan a estar preguntando qué colores utilice en el vídeo como les dije son la mayoría son de fantasineos unos son de colección y solamente uno es de organics neos que es de la colección zodiac es el rojito ese la colección solamente que yo le agregue dorado en la colección viene rojo rojo pero pues yo le agregue dorado ya saben que uno se debe atrever o a descomponer o a mejorar los acrílicos entonces aquí estamos aplicando lo que es el acrílico cristalino en el área de peralte y esto lo estamos difuminando recuerdo recuerden que no se vayan por no se guíen chicas por la técnica de tres perlas en estas uñas como ven están muy 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 largas entonces a veces no se lleva tres perlas se lleva hasta cuatro o cinco perlas dependiendo de cómo nos vaya quedando el encapsulado para no estar limando demasiado aquí ya limé y pulí puesto que ustedes saben que estas uñas son súper 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 difíciles chicas para este poder limar las en cámara la verdad sería un fracaso porque pues me estaría desenfocando mucho aquí como pueden ver estoy aplicando ese cristal número 20 que es un swarovski pero tiene esos esos destellos o esas líneas blancas esa textura súper súper bonita esos cristales yo los compré aquí en una tienda local pero así venían o sea yo compré una carterita del número 20 y así venían de repentazo como que de repente perdón se me salen las palabras solas este de repente este venían así como que cristales así con esa textura yo pues ahí me gustaban tan bonitos por eso no fui reclame no se crean chicas y bueno pues aquí como pueden ver ustedes estamos aplicando cristales entre blancos tornasol y y rojos son suarovski chicas no más que pues yo les digo cristales ustedes saben que pues es lo mío son cristales el suarovski es un cristal pero el mío es el el suarovski original y el clon en esta ocasión estamos utilizando el original pero de igual manera como les digo son un suaro son cristales y bueno aquí solamente vamos a estar aplicando así en una diagonal para darle como si fuera una banderita aparte de un extra unos hilos que están colgando así como como así muy bonito ustedes imagínense lo así así pongan se imaginárselos y verán que si son como unos hilos están muy bonitos y ya después de esto chicas les voy a aplicar solamente un cristal a cada una de las uñas siguientes pero en la punta solamente un cristal así para no saturar mucho el diseño de tanto cristalería solamente quise saturar lo que es esta uña porque esta es la que más más o sea para darle los tonos más patrios y para que el diseño se vea bonito y elegante y no tan saturado pero la verdad pues a mí se me gustó bastante yo esperando que les guste para finalizar voy a estar utilizando lo que es el gel de elegans ese gel yo lo compro para todas las chicas de aquí de chihuahua y los compro en la tienda de elegans chicas es muy 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 bueno es solamente para acrílico no sirve para gel pero la verdad da un brillo muy bonito dura mucho ese brillo aquí yo mis uñas que estoy haciendo las prácticas que estoy que voy haciendo aquí este con ustedes en las manitas pues las tengo aquí en mi mesa de trabajo porque pues me da huevo nada ir a sacarlas allá afuera pero pues ahorita por decir ahorita las estoy viendo aquí y toda tiene así su brillo y súper bonito está muy 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 bueno para todas las chicas que son de aquí de chihuahua este o las que vienen a visitar a chihuahua busquen la tienda de elegans está ahí por la tecnológico número 503 creo y es una tienda así como negra como si fuera rockera pero la verdad este está muy muy padre ese gel y bueno que solamente vamos a terminar de dar brillo a lo que son las uñas con el gel de elegans como les dije y a continuación les voy a enseñar el resultado te invito a que te suscribas si no estás suscrito y le des un clic a la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando yo subo un vídeo es el resultado final sígueme por instagram ahí estoy súper mucho más activo ahí subo todos mis vídeos todos todos mis fotos de mis vídeos y mis diseños que voy haciendo comparte eso me haría muy 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 feliz y te lo agradecería demasiado y comenta y bueno yo me despido soy su amigo digo neos nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdés